Necesitan cariño y un buen hogar, por eso hoy tiene la gran oportunidad de adoptar a Lili, una perra con mezcla pitbull y labrador. Ella vino acompañada en esta mañana de Joaquín Blanco del albergue de animales CPCA de Texas. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Feliz de estar aquí. Estoy enamorada de Lili porque tiene muchísima vitalidad, la perrita, por decirlo así. Es muy hermosa, me estabas contando que ella sigue siendo un cachorrito, un popi. Nada más tiene nueve meses y dos semanas. ¿Y cómo la describes? Tú que has tenido la oportunidad de estar más tiempo con ella. Lo bonito de ella es que es muy activa, entonces ella necesita una familia que esté dispuesta a llevarla a correr y llevarla al parque. ¿Recomiendas niños de qué edades que puedan hacerse cargo de ella? Con todos nuestros perros nosotros hacemos una aplicación de su conducta y nos aseguramos de que estén bien con los niños. Y Lili es perfecta para una familia, pero una familia que sea activa. Y tú me dices que Lili es una perra muy especial porque nació, cuéntame, diferente a los demás perros de su raza. Sí, nació nada más, tiene dos pezuñas en su patita derecha, parte de atrás. Y bueno, esa no le ha parado para seguir, para jugar y ser juguetona y tener mucha actividad. Sí, definitivamente. Pero una pregunta que te quiero hacer, una curiosidad. Ella es mezcla pitbull y labrador. Sabemos que los perros pitbull, por otros casos, se cree que son muy violentos. Hay casos donde han mordido a sus mismos propietarios. ¿Qué tú nos puedes decir? Sabes que eso tiene que ver mucho con la forma como tú los educas. Desafortunadamente, mucha en nuestra sociedad, los perros pitbull han sido puestos como perros que son periones, agresivos. Pero en realidad, todo el perro sale y crece como lo ayudas, como lo crías. Perfecto. Y sepan ustedes que este segmento ha sido un éxito porque ustedes han podido darle hogar a muchísimos perros a través de nuestro Vive la Mañana que han venido aquí. Sí, hemos estado aquí tres veces y todos los perritos que traemos son adoptados. Son adoptados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si nos interesa adoptar al IE? Bueno, venir a nuestra oficina y nuestro costo es muy barato como organización. Si tienes el lucro, nosotros castramos, le damos todas las vacunas a los perros. Así que se lleva a su casa un perro muy saludable con la mejor ayuda. Ay, ya Lili está desesperada. ¿Quiere más comida? Bueno, usted puede, por supuesto, ir al Centro de Animales que queda en el 2400 Long Star Drive a lo oeste de Dallas. Puede llamar al teléfono que tiene también que le vamos a poner en pantalla 214-742-SPCA. ¿Qué nos querrá decir Lili en esta mañana? Quiero que dice que vive la mañana. Vive la mañana. Y si usted adoptó un perro, gracias a este segmento envíen esas fotografías de la mascota a través de nuestra página en Facebook. Porque vive la mañana Dallas. Así que miren esa carita. Esa carita y esa emoción y esa perra tan activa puede ser su nuevo integrante de la familia. Así que muchísimas gracias a Joaquín Blanco del albergue de animales SPCA de Texas. Muchas gracias. Vamos ahora con Reina. Adelante, Reina. Buenos días. Qué bonita Lili. Hay que adoptar.